Gente, Skip to Loafer, primer romcom de la temporada al que voy a estar reaccionando. A ver qué tal está esto, es el de la chica que supuestamente es de un pueblito o algo así. Y va a ir a la ciudad. Ok, estamos en servicio de Team Mitsumi. Ah, porque ella creo que eran sus amigas de su pueblito, ¿no? Y ella ya está en la ciudad. Y se está comunicando con sus amigas de su pueblo, me imagino, ¿no? Ok, capítulo 1, Skip to Loafer. Ok, el soundtrack me recuerda a Your Name. A ver, a ver, a ver. Cuando se fue de su pueblito. Cuando se fue para ser foránea. Ok, dejó su vida atrás, sus amigos, etc. Ah, no mames. No mames. Ok. Qué mamón. Estении dientes. Amor. No mames. No. No me. No. 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 No es. No. 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 Güey, ese soundtrack, ese pianito Está igualito a Your Name Casi, casi, me recuerda muy cabrón a Your Name Kimi no Nawa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ok, levantarse muy temprano Para ir a la escuela 6.50 de la mañana A ver Creo que esto va a ser un muy buen rom Con todo pinta que sí Ok Está alto a Tazutía No mames Ok De que hoy será un día perfecto Y luego termina teniendo una mierda de día No quiero echar la sal, pero A ver, a ver, a ver Ok Grandes aspiraciones Grandes aspiraciones Ya está su muerte tiene planeada, loco ¡Gracias! ¡Gracias! La ceremonia de inicio A ver Sousuke Sousuke Ok, Sousuke Según la sinopsis que leí Es el El Coprotagonista A ver Se viene el amor a primera vista, loco Se viene el amor a primera vista Una loca A ver A ver No mames No mames No mames No mames No fue un buen día como ella pensaba Pero aquí es donde se va a encontrar con Sousuke Amor a primera vista, loco Cara de miedo Cara de miedo La cara del vato Vamos, ven conmigo Ok El discurso Todos están zeta, 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 zeta Relaxado el vato Relaxado el vato Y ella solo está pensando en su familia Oshio Oshio Vieres mucho para ella la ciudad Ella toda muriéndose Muriéndose Así va a correr mejor Ok Esto creo que lo vi en el trader y visuales ¿Qué es lo que se va a encontrar con Sousuke? ¿Qué es lo que se va a encontrar con Sousuke? ¿Qué es lo que se va a encontrar con Sousuke? Los árboles ¿Cómo se llaman los árboles? Sakura Creo Creo Los cerezos Zapatos relucientes A ver Se supone que esto va a ser un slice of life Iwakure Ishma ¿Ella quién era? ¿Quién es? La maestra Ok La más aplicada de primero Se supone que va a dar el discurso Se supone que va a dar el discurso Porque es la más aplicada de primero A ver A ver, a ver, a ver Ok Sin chafa Sin chafa Las palabras motivacionales Las palabras motivacionales ¿Qué es lo que se supone que va a dar el discurso del 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 Va a vomitar, va a vomitar, no No mames La blusa favorita, conjunto nuevo Un chingo de barro que se gastó en ese pedo No se asomó, se guacareó encima Ah, no mames No mames Va a ser recordada Por eso Va a ser recordada por eso O sea, ya valió madres Todos la van a recordar por la chica que el primer día se vomitó No mames Pues esforzarse por limpiar su Por limpiar su ¿Cómo se dice? Ya se me olvidó Por limpiar su reputación Ok O sea, ya se ve Ok, es el sol para ella El galán del salón Ok, va a ser el galán del salón Ok, le pide a ella que sea su amigo Ok Todas envidiando eso Todas envidiando eso Se requiere el permiso, ¿no? Solamente porque quiere el número del vato Se supone que no se deben robar los números Así como así de otras personas, ¿no? Sin su permiso Ok Van a decir que soy un pinche antisocial de mierda Pero a mí cómo me caga Lo de las presentaciones Los primeros días de clases No me gusta Por eso los primeros días de clases no voy Ah, ya Hasta el día siguiente se van a presentar, ¿no? Ahorita nada más se presentó esta chica que les dio esto Y así fue todo Primer día de clases Ah, no Ha sido un muy buen primer capítulo, la verdad Ha sido un muy buen primer capítulo Se ve que esto va a tener Una historia chida Ah, es su mejor amiga Es su mejor amiga Está adelantando A ver Su tía, ¿no? Más o menos Qué rico Chic, no tengo ni idea de qué sea eso Unos rabanotes, loco Ok Son los hermanos El hermanito de la hermanita de Mitsumi Ya se la saben Ya se la saben Ya se la saben Ok, ellos fueron a comer Ah, sus amigos Llegó tarde Ok Estuvo bonito porque se ayudaron mutuamente Se motivaron mutuamente Le va a mandar su mensajito Ok Ok No, 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 no No, no, no No, no No, no Tarea de las vacaciones A ver qué tal Ok, sí es cierto Al día siguiente va a ser la presentación de todos Va a pensar qué decir Lo va a escribir Me gusta mucho el tipo de dibujo No mami, no durmió ni madres No durmió ni madres No durmió nada Gente, esta fue mi reacción al capítulo 1 De Script to Loafer Y solo puedo decir Qué buen comienzo A ver cómo se va a seguir desarrollando esto Muy buena introducción Me cayeron bien Los protagonistas, el chico, las chicas Ayudaron mutuamente Yo pienso que será un buen romcom esta temporada Será acaso este el best romcom de la temporada Aún es muy pronto para saberlo Pero tal vez Tal vez Tal vez Si no me equivoco Creo que es el único romcom que estaré reaccionando en el canal Ahora, de momento No recuerdo algún otro Porque creo que puro Shonen y Seinen Voy a estar reaccionando esta temporada Porque Los romcom Que se ven chidos Otonari no Tenshi Y el de Boku no Kokoro Lamentablemente no nos va a poder reaccionar Porque esos días que salen Ya estoy saturado de animes para reaccionar Que pues son Jigokuraku Tengoku My Home Hero Y Kimetsu no Yaiba Los fines de semana están fuertísimos Tuve que sacrificar romcoms Ni modo Tengo una computadora de mierda Y eso pues no me permite Subir muchos videos Por el tiempo en que tarda en renderizar Cada video Que literalmente Tres horas de renderización Es un chingo Así que pues me lleva todo el día Solamente dos animes en un día Me lleva todo el pinche día Así que Espero pronto poder mejorar eso Y gente pues Espero que les haya gustado mi reacción Si les gustó dejen su like Comenten Y nos vemos en el próximo Video ¡Gracias!